Una bendición por ti hoy es 9 de diciembre. El evangelio de este día está tomado de San Mateo capítulo 11 del 28 al 30. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras a mí me hacen sentir cerca de Él, me resuenan en el alma. Y ojalá también puedan llegar hasta el fondo de tu corazón. Sería muy bueno, sería una bendición grande. Porque muchas veces nosotros pues estamos inmersos en el trajín cotidiano, en la vida de todos los días. Pero que también estamos muchas veces preparando dinámicas, reflexiones, homilías. Bueno, haciendo tantas cosas. Con muchas, luchando junto a nuestros hermanos. Siendo solidarios. Aplicando la compasión en tareas sociales. Siempre estamos pensando en otras personas. Como también pienso en este momento en ti. Porque eso es hermoso. Aunque no te conozco, pienso que esta palabra puede llegar y ayudar. Al menos escuchándola una vez más. Y es una linda oportunidad que hoy podemos tener al escuchar el Evangelio. Y en una cabe muy personal. A ti te dice el Señor hoy, si estás afligido, si estás agobiado, ven, dame tus dificultades, dame tu yugo, dame tu carga, que yo la quiero cargar. Y mire de qué manera el Señor llega a esas partes de nuestra vida donde muchas veces no quisiéramos llegar. Como que son esas sombras de la vida, ¿verdad? Que forman parte de nuestra condición humana, pero que tiene que ver con lo débil, con la miseria, con las cosas que no pudimos todavía lograr. Que quizás también tiene que ver con los fracasos, con las cosas que nos cuesta aceptar en la vida. Y yo creo que esa es una muy bonita oportunidad que nos da el Evangelio de poder entregárselas al Señor. De poder decirle, Señor, hoy te quiero contar cuáles son las cosas que me afligen, cuáles son las cosas que me agobian. Señor, hoy tengo ganas de que hablemos de corazón a corazón. Y cuánta necesidad tenemos. Porque muchas veces sentimos que la cultura de la muerte pues nos menosprecia, elimina el sufrimiento, pasa a proponer cosas por encima de la humanidad. Y hoy te invito a llegar a Jesús. como lo decía ayer, como lo decía en estos días, hace dos días, en el Evangelio de aquellos amigos que dejan a aquel enfermo delante de Jesús. aquí te entrego mi necesidad, aquí te entrego todo lo que soy, Señor. Así que esta palabra es bellísima en este día. Que nuestra Madre bendita nos ayude a colocar delante de Jesús nuestras cargas. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo. Feliz día.